Buenos días, soy Deni Soriano, desde la tienda Avernati S.A. acá en la Transsícnica. Voy a presentarles hoy unos modelos nuevos de señuelos Rapala. Rapala es una marca conocida por todos ustedes, excelente para la pesca, con señuelos bien construidos. Ellos han ido evolucionando en lo que es la pesca deportiva y hoy vengo a presentarles señuelos para agua dulce, para nuestros lagos y ríos. Tenemos el señuelo Balsa Strip, que es un señuelo hecho con madera balsa. Este es el modelo que se llama Walkie Minot. Vienen diferentes colores. Se lo presento. Tres juegos de azuelos triples y tiene una particularidad muy buena. Este hace un movimiento tipo Walkie Dog, de izquierda a derecha, sin tanto complicación a la hora de recogerlo. Porque este tipo de modelos, de señuelos que se mueven en este movimiento de swing, de Walkie Dog, a veces no son muy consumidos por clientes porque no saben utilizarlo. Bueno, ellos ahora innovan con esta paleta, en esta forma, si lo ven, casi en forma vertical, diferente a las otras que vienen inclinadas. Esto le da un movimiento en superficie a la hora de recoger de izquierda a derecha. Un señuelo muy bueno, como este Fire Tiger que ahorita le estoy presentando aquí, por sus colores bien vivos. Un señuelo muy construido, muy bien construido. Vienen en diferentes colores. Una gama buenísima. Fire Tiger. Este Blue Black Herring, que es un señuelo también con un color muy bueno. Lo puedes utilizar para especies como sargento. Lo puedes usar también para probarlo. Algunas veces también, bueno, por ahí en andados también salen moreles. Y lo puedes usar en la boca de los ríos también para barbo, probarlo. También tengo otro señuelo muy bueno que presentarles, que es, ven innovando con su forma en lo que es la paleta, que es el Scatter Wrap. Este señuelo tiene esta forma curvada, el señuelo, esta forma de labio curvado, que le da un movimiento ondulante izquierda-derecha al señuelo. Y es muy efectivo, muy productor para los pescados. Este señuelito viene en diferentes presentaciones. Lo tengo en el tipo jointed de dos piezas, que es muy conocido, porque ya se hace hace mucho tiempo en los modelos. Con el labio así, que le va a dar, aparte del movimiento quebrado, ese movimiento izquierda-derecha elíptico. Buenísimo. Lo tengo también en Shark, como ustedes lo ven aquí. Lo tengo en Crown Shallow para pescar. Este señuelito va a bajar, pero no va a bajar a mucha profundidad. Para trabajar en profundidades de cuatro a cinco pies. Lo tengo en un poquito más de profundidad, ese Scram Deep, que puede ir de diez a doce para los que pescan en lugares más profundos. También quiero presentarles el Max Wrap. Es un señuelo muy bueno para pescar de orilla. Excelente en rocas. También lo pueden usar en el lago. Tiene balines, como lo escuchan allí. Que en un momento que tú lo lanzas, ellos corren hacia la parte de atrás del señuelo. Y hacen que el señuelo viaje a más distancia. Excelente para pesca de costa. A veces que pescan rompeolas, desambocaduras de río también. En el lago también se cruzan. Es un señuelo que es muy atractivo para el robalo. Últimamente han estado pescando, sobre todo en los ríos en Chiriquí, como este tipo de señuelos. Y esto les ha dado muy buen resultado a los pescadores. Ellos vienen en diferentes tamaños. Tengo el tamaño quince, el diecisiete y el trece. Una gama de colores también. Y con tres anzuelos, que ahí es difícil que pesca. También tengo aquí, para presentarles, los poppers. Como este Skitter Pop de Rapala. Esta es una edición limitada. Es un señuelo muy bonito. El color es Baby Giant Snack. Es muy importante. La mayoría de los productos Rapala, ellos siempre nos dan la información de su producto totalmente desglosado. Te dicen la profundidad, hasta donde el señuelo va a bajar. Por ejemplo, este es un señuelo de superficie. Es un Top Water Lure. Él está totalmente sobre el agua. No va a bajar a profundidades. Este te da el tamaño aquí también. La información del tamaño que, por ejemplo, viene que en centímetros y pulgadas. Este sería nueve centímetros, tres y medio pulgadas. Y el peso también te lo indica. Catorce gramos y media onza. Entonces, ¿qué haces con esta información? Ya tú sabes, leyendo también la información de tu caña, cuál es el señuelo del peso perfecto para pescar. Porque es importante. Muchas veces se ha presentado que hay personas que se les rompe la caña en un lanzamiento. A veces no es por mal uso ni golpe de la caña, sino por el peso del señuelo. A veces son pesqueros muy pesados para cañas que no aguantan ese tipo de acción. Tenemos estos, los poppers también, los Skeeter Pop, grandes para mal. Unos colores muy buenos. Unos colores, estos, muy llamativos. Con anzuelos BMC reforzados. Unos anzuelos muy buenos. Con la calidad indiscutible de Rapala. Y tengo los Topwater Waddy Dog. Que ese es un señuelo, que es el famoso Waddy Dog. Vamos a sacar uno para que ustedes lo puedan observar. Muchos lo conocen. Muy pocas veces las personas lo quieren consumir. O comprar en este caso. Porque no saben utilizarlo. Es un señuelo muy llamativo. Este es el movimiento de él. El movimiento izquierda-derecha. Se llama Paseando el Perro. O Waddy Dog. ¿Qué pasa? El movimiento ese se obtiene lanzando el señuelo. Moviendo la caña. Con un movimiento como diciendo no. Y el carrete se recoge de forma pausada. Dando turnos al carrete. No se recoge el carrete totalmente rápido. Como lo hace con un mino. O como otro tipo de señuelo. Tienes que ir pausado. Para que cada tiro. Y cada movimiento de la mano. El señuelo vaya tomando de izquierda-derecha. Izquierda-derecha. Hasta que después se comience a entrar. Pero mucha gente lo usa un rato. Y luego ve que el movimiento no lo pueden lograr. Y ya no lo vuelven a usar. Pero es muy efectivo. Podría decir que yo tengo una adicción tremenda a este tipo de señuelos. Son señuelos muy buenos. Tenemos también los señuelos tipo pipones. O mucha gente le llama pipocho. Que son muy utilizados en los esteros para trolear el parro. La corvina y el robalo también. Este es un DT10. Que indica que va trabajando hasta 10 pies de profundidad. Es un señuelo con colores muy buenos. Muy vivos. Como este Caribbean Shot. Que lo ves aquí. Celeste y un verde muy vivo. Otro gran señuelo nuevo de Rapala. Los Clacking Rapp. Ellos vuelven a fabricar el tipo Clacking. Clacking Mino. El Clacking que es el señuelo tipo triangular o cajeta. Que le llaman en muchos países. Es un señuelo muy bueno para lanzar y recoger. Pero la diferencia es que escuchan el sonido del señuelo. Es un sonido, un claqueo más intenso por este sistema que ellos le han incluido al señuelo. Esta pieza de metal que lleva dentro de ella un balín que golpea adentro de la estructura del señuelo de extremo a extremo provocando este ruido. Un ruido muy atrayente. Es muy bueno para lugares donde el agua está bien oscura. De repente los peces no ven el señuelo pero seguían por el sonido. Que es lo que pasa muchas veces con el Roa. En lugares de sombreras de río donde el agua sucia con la limpia se junta o se mantiene más el agua sucia. Vienen presentaciones también de Minos. Como este que está aquí. Igual tiene el mismo sistema de claqueo. Y tiene su anzuelo trasero o caudal con estas plumas que es muy atrayente que ellos innovaron con esto. De ponerle plumas a los anzuelos. Y este anzuelo que está aquí que es diferente al de adelante que tiene esta forma alargada que se llama Scorpion. Que es de BMC, patentizado de BMC. No lo van a encontrar casi en ningún otro señuelo, solamente en el señuelo Rapala. Este es un señuelo de cuenta regresiva. Lo lanzas, el señuelo cae y vas contando en forma regresiva de 10 a 1 para comenzar a recogerlo. Porque él va bajando lentamente hasta una profundidad. Entonces le cuentas hasta 10 y ahí puedes comenzar a recogerlo. El señuelo clásico pero lo han modificado un poco en el labio con el sistema ese de Scatter. Tengo estos también que son los Heart Flashing Action. Este señuelo se llama Flat Wrap. Como ven, es un señuelo bien delgado. Totalmente Flat. Totalmente Flat por sus lados. Es Flat, si lo ven. Tiene un labio corto, también para no permitirle que baje a muchas profundidades. Este señuelo para pescar en aguas de 3, 4 pies. Tiene un buen peso para lanzar. Y como pueden ver, este Purge que es un color bien atrayente. Muy bueno para el Róbalo sobre todo, de color. También tengo los Skitter Props. Que son estos torpedos, famosos torpedos de Rapala. Un torpedito con un tamaño muy efectivo. Su propela, su anzuelo Scorpion. Con sus plumitas atrás atrayentes. Y colores bien naturales. Este es un señuelo buenísimo para el agua. Muy efectivo, porque el sargento es un pescado que le gusta atacar mucho. Cazar lo que cae en la superficie. A veces también lo pasa por encima de los nidos donde tiene su cría. Y sale a defenderlo. Muchas veces no los ataca por comerlo, sino por alejarlos de su nido. Y queda enganchado con los señuelos. Un dato que le estoy dando. Tengo poppers también. Los poppers pequeños. Los Surface Popper. Los Skitter Pop. También vienen con su anzuelito tipo Scorpion. Con su plumita. Muy atrayente. Tengo anzuelos estos. Que son también otra variedad de MacRap. Pero son esto, Deep. Este por ejemplo, también otra cuestión que Rapala está innovando con el UV Bright. ¿Qué pasa? Cuando el sol pega sobre los señuelos, los rayos ultravioleta, hacen que el color se magnifique. A los ojos de nosotros no vamos a ver el señuelo con un color igual como los peces lo van a ver una vez abajo del agua. UV Bright. Es un tremendo, tremendo sistema. Una tremenda innovación de Rapala. Algo que quería decirles es que esos UV Bright, ese sistema UV Bright no solamente Rapala lo incluido en estos señuelos de agua dulce, también lo está haciendo en agua salada. Con señuelos grandes, tipo Magnus para peces como Dorado, para el Wahoo. Señuelos bien resistentes. Tienen este sistema también UV que está siendo bien, bien armado por los clientes porque se han dado cuenta de que da muy buen resultado.